El foro es fundamentalmente un espacio de debate y un espacio abierto a los ciudadanos y por tanto un espacio de participación ciudadana. Y a mí me gustaría destacar que el foro de la ciudad de Enfolabrada se consolida como el mejor y más claro exponente de la apuesta que desde el equipo de gobierno se hace por la participación ciudadana y el movimiento asociativo en general. Yo considero que el foro de las ciudades fue un acierto cuando se puso en marcha en este año, ya celebramos la octava edición, precisamente porque, como he comentado antes, es un espacio abierto a los ciudadanos donde los ciudadanos libremente pueden participar, expresar su opinión, se aportan ideas, se sacan conclusiones y ya se tiene en cuenta desde el equipo de gobierno tratar siempre temas de actualidad, temas que preocupan a los ciudadanos y, bueno, concretamente este año con el estado de bienestar yo creo que es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos y del que con la aportación de todos, aparte de los ponentes, de las aportaciones que pueden hacer los propios participantes en el foro, pues siempre se sacan conclusiones y ojalá en este tema tan delicado como el estado de bienestar puedan sacar conclusiones que en parte podamos tranquilizar la preocupación que tienen los ciudadanos. Yo creo que las ciudades, los ayuntamientos, los ciudadanos en este caso, que son los que componen las ciudades, juegan un papel, juegan y han jugado un papel fundamental en lo que es la consolidación o en construir el estado de bienestar que en este momento estaremos, precisamente por esa proximidad que hay de la institución municipal a los ciudadanos y yo creo que ha sido fundamental. Hoy el estado de bienestar no sería lo que hoy es de no haber sido por la implicación de los ayuntamientos y del movimiento asociativo. Yo desde la edición de este año los participantes, bueno, pues esperemos que como todos los años haya una participación importante, los conferenciantes son personas, algunos de ellos que están muy implicados en el municipalismo, pero sobre todo que yo creo que hemos acertado con el tema de las ciudades, la construcción del estado de bienestar. Yo hablaría también de la construcción del estado de bienestar, pero no dejaría de pensar en ese deterioro o del mantelamiento que quieren llevar a cabo del estado de bienestar, apoyándose precisamente en la crisis, aprovechando la crisis que nada tiene que ver, a mi modo de ver, con el estado de bienestar, pues algunos que no han creído mucho en esto del estado de bienestar, pues quieren aprovechar para desmantelarla. Yo animaría, invito desde aquí, en nombre del alcalde y del equipo de gobierno a los ciudadanos a participar en el foro, pues precisamente porque es un espacio abierto, tenemos posibilidad todos los ciudadanos de participar y además yo diría que la posibilidad y la obligación de participar en un tema como el estado de bienestar que a todos nos afecta. Por lo tanto, todos los ciudadanos están invitados y yo creo que una manera de aportar también nuestro grano de arena, por lo menos a ese mantenimiento, al mantenimiento del estado de bienestar que tenemos en este momento.